Sean todos ustedes bienvenidos a este co-congreso 2020. Mi nombre es Emilia Rojas, yo seré el moderador de esta exposición. En nombre de Consultoría Ecos, Universidad Técnica Nacional y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía, les agradecemos su participación en esta exposición que se llama Las cosas raras del cambio climático. La charla tendrá una duración de una hora, tendremos un espacio de 10 minutos antes de finalizar la charla para todas las consultas o dudas que tengan. Antes de iniciar, les comparto esta información. Vamos a ver. Ok. Para una mejor experiencia del webinar, vamos a usar la computadora. El micrófono y el video siempre van a estar apagados durante la sesión. Para lo que son preguntas, va a haber una sección de 10 minutos al final o durante la exposición, si gustan ir poniendo sus preguntas. Se estará colocando un link con el material aprobado por el facilitador. Al final, se les va a poner también una encuesta para que la logren responder. En caso que requiera un certificado de participación, por favor solicitar a congreso.consultoriaecos.com con el nombre completo y el número de identidad para hacérselos llegar. Y en caso de conexión por parte del expositor, les brindaremos unos minutos para la reconexión. Nosotros tenemos acá a nuestra compañera de consultoría Ecos, Natalia Alfaro. Les hago una breve reseña sobre ella. Es graduada como bióloga de la Universidad de Costa Rica, egresada de Educación Ambiental y de la Universidad de Costa Rica. Tiene un técnico de gestión de huella de carbono en la Universidad Nacional. Egresada la maestría en Pasejismo y Diseño de Sitio de la Universidad de Costa Rica. Diplomada en Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Nacional. Desarrolla también su labor actualmente como consultora ambiental en consultoría Ecos y cuenta con seis años de experiencia como gestora ambiental. En este momento les cedo la palabra a mi compañera Natalia para que inicie su presentación. Ok. Bueno, voy a proceder. Voy a dejar compartir mi pantalla. A ver si me gustaría que me confirme, Semi, si ya la ves. Súper bien. Sí, súper bien. Bueno, pues, entonces, demos inicio a este webinar tan lindo que lo voy a hacer con mucho cariño. Antes de iniciar, bueno, pues, quiero decirles feliz Día Mundial del Ambiente, que finalmente es hoy. Qué emoción, ¿verdad? Sé que hay gente de muchos países que intermiten a los Andrés. Y es una linda forma de celebrarlo. También quiero darles dos mensajitos. Otra vez, uno es que algunas cosas de mi entorno tal vez no las pueda controlar. Entonces, si de pronto hay algún ruido, bueno, yo trataré de subir mi voz o si no, trataré de movilizarme para no perder, ¿verdad? Y la otra cosa es que, bueno, pues, quiero mencionarles que el tema del cambio climático es un tema muy amplio. Es bastante técnico. Y el día de hoy tratando, ¿verdad?, pues, de hacerlo muy ameno, divertido y que aprendan. Yo me tomé algunas licencias creativas. No quiere decir con eso que no voy a ser exacto. Pero, este, verán que voy a tratar el tema de una forma lo más divertido posible. Entonces, iniciamos. El tema de las cosas raras del cambio climático. Entonces, vamos a hacer una comparación, un paralelismo, ¿verdad?, para que nos quede como más claro. Entonces, en estos días, ¿verdad?, que se nos habla mucho de los síntomas del COVID. Entonces, estamos pendientes de ese tipo de situaciones. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para saber si una persona está enferma? Entonces, bueno, como sé que ustedes no me pueden contestar porque sus micrófonos están apagados y sus cámaras, pues, yo me adelanté. Pues, básicamente, un médico sabe que una persona está enferma porque se van a dar una serie de síntomas, ¿cierto? Dentro de ellos, bueno, pues, van a tomar temperaturas, hay fiebre. Y aquí, bueno, pues, yo pongo una temperatura, existe una temperatura corporal estándar, ¿cierto?, que es una temperatura que nos permite, ¿verdad?, funcionar metabólicamente. Bueno, pues, ¿qué pasaría si de pronto nuestra temperatura fuese de 45 grados o más? Bueno, pues, ese tipo de temperaturas ya no serían compatibles con la vida, ¿cierto? Bueno, pues, muy probablemente también un síntoma va a ser que tenemos un tremendo dolor de cuerpo, nos sentimos, pues, bastante mal. Vamos a tener muy probablemente poco apetito, pocas ganas, bastante ganas, pocas ganas de hacer lo que normalmente hacemos, poca energía. Y si asistimos donde un médico, bueno, pues, probablemente nos vamos a ver con un color pálido en nuestra piel. Y nos, muy probablemente nos enviarían los análisis de laboratorio que, pues, dictarían una serie de parámetros, ¿cierto? A los que hayan tenido que ir donde un doctor o hacerse algún examen de laboratorio, saben que para ese tipo de exámenes simplemente no podemos estudiar, ¿cierto? Entonces, triglicéridos, o aprobaste o estás bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son esos análisis de laboratorio? Primero, pues, normalmente van a venir con una columna, con datos de lo que debería ser un estado normal de esos triglicéridos, colesterol, insulina, y, pues, a la par van a venir sus datos, ¿cierto? Y, como les mencionaba, para este examen no se puede estudiar. Entonces, ¿para qué les digo todo esto? Se los digo porque esa es una forma, pues, muy científica y muy cotidiana de entender un estado de salud, ¿cierto? Pero, entonces, ¿qué pasa si el que está enfermo es el planeta? ¿Cómo hacemos para entender si un planeta, o cómo hacemos para saber si un planeta está enfermo? ¿Qué podemos hacer? ¿Existen médicos? ¿El planeta? No. Lo más similar vendría siendo, pues, un científico. Entonces, ¿qué podemos mencionar? ¿Podemos decir que serían o vendrían siendo los síntomas que presenta un planeta para decir que están enfermos? Bueno, pues, puede tener una temperatura promedio global y, de hecho, se mide una temperatura promedio global constantemente. ¿Existe algo, pues, similar a una temperatura estándar? Bueno, cambios en el clima en corto tiempo, también, si se monitorean, es posible determinar que definitivamente de unos, de unos cinco años, o un lustro, o unas décadas, pues, definitivamente los cambios son notorios. Y luego también está, lo que a mí me gusta llamar el suceso de cosas raras. Que no es que sean cosas raras, sino que simplemente son cositas que van pasando por ahí, que si las investigamos y las estudiamos a largo plazo, nos damos cuenta de que definitivamente nos cuentan, pues, cosas. Veamos, entonces, el síntoma de la temperatura promedio global. Ok. Entonces, no se asusten. No es que les voy a dar una clase de ciencias o de sociales, es que este grafiquito me va a ayudar a explicar unas cosas. Bueno. Sabemos que el planeta tiene millones de años de existir, ¿cierto? Y, pues, a lo largo de esa historia, pues, han aparecido ciertos personajes que nos encantan, nos encanta ver en películas, como la era de hielo, ¿verdad? Tenemos, pues, aquí dinosaurios, de pronto aparecieron los mamuts, que son súper lindos y nos encanta verlos en las películas. Y por ahí de hace unos 5 millones, antes de Cristo aproximadamente, desaparecemos nosotros. Y nosotros, la verdad es que dentro de todo lo que pasa, somos bastante fabulosos, no voy a negarlo. Digamos, tenemos, este, bueno, pues, por ahí se nos ocurrió en las cuevas, este, inventar los dibujos, este, empezar a comunicarnos de esa forma creativa. Luego decidimos que eso no era suficiente y entonces empezamos a hacer estructuras, edificios, cosas maravillosas. Y luego por ahí, bueno, pues, llegó el renacimiento y también, entonces, plasmamos toda esa creatividad e innovación en obras fabulosas de arte, ¿verdad? Que estaríamos deseando, pues, ahora verlas en los museos. No podemos, pero eventualmente lo lograremos. Y por ahí, de 1750, 1780, se nos ocurrió que queríamos, pues, conquistar una parte del mundo. Queríamos movilizarnos más rápido, industrializarnos, un montón de cosas y empezamos a explotar, pues, el carbono para nuestras calderas, este, y demás. Y, pues, entonces, generamos un periodo de tiempo llamado a la era industrial. Y luego estamos aquí, que es donde estamos actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y acontece, ¿verdad? Que como, tanto así como teníamos, este, científicamente y cronológicamente toda esta historia, ¿verdad? Pues, este, investigada, sabemos que todo esto sucedió, ¿verdad? Dinosaurio, este, mamut y demás, pues, también hemos tenido la capacidad de medir ciertos parámetros de temperatura. Parámetros que nos indican que más o menos por este tiempo de acá, por este periodo de tiempo bastante largo, la temperatura anduvo bastante similar, para que de pronto, en este periodo de acá, verdaderamente corto, unos 280 años aproximadamente, algo así, pues, las cosas cambian y cambiaron bastante. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir que de 14 a 15 grados es simplemente un grado, pero es que es una temperatura promedio global. O sea, pensemos en esa pelupota que es el planeta, ¿verdad? Que en su gran mayoría está cubierta de agua y lo que implica cambiar la temperatura normal de esa pelupota, de pronto, un grado más. Es bastante, es bastante calentamiento. Y si aparte de eso, analizamos el cambio en la concentración de dióxido de carbono, nos damos cuenta que por este tiempo, cuando se nos ocurrió hacer, pues, este, trenes a vapor, trenes a carbón y demás, este, pues, andábamos por ahí de los 228 partes por millón de dióxido de carbono y al día de hoy, ¿verdad? Y este es un dato, si no me equivoco, de lunes, andamos en 418.32 partes por millón. Es decir, casi que las duplicamos en un periodo de tiempo demasiado corto. Entonces, esto sí, viene siendo muy similar, ¿verdad? Cuando vamos al doctor a hacernos el examen de colesterol y nos dicen, no pasaste, ¿cierto? Entonces, vean que sí, por ahí ya podemos empezar a notar que sí hay un cambio en el clima. ¿Ok? Analicemos entonces el próximo síntoma. Cambios en el clima a un corto tiempo. Bueno, entonces, estos gráficos de acá son, de hecho, de la National Oceanic Agency, o Atmosferic Agency, entonces, este, ellos hacen estos gráficos súper lindos e interesantes, donde, por ejemplo, analizan la temperatura promedio del siglo pasado, ¿verdad? Y establecen, pues, los años más cálidos y los años más fríos. Entonces, vemos que, por ejemplo, por acá andábamos en 1881, y las temperaturas más o menos se comportaban así. Y es vacilón porque si vemos pinturas del periodo, bueno, pues, vamos a ver a la gente toda abrigada, ¿verdad? Y, entonces, sí nos evidencian que era muy cierto, ¿verdad? Al menos socialmente. Luego, pues, subimos un poquito en el periodo histórico. Y, bueno, vemos que inclusive se dio un año muy frío, ¿verdad? Aquí muy interesante. Pero ya empezamos a notar algunas rayitas por acá. Lo que nos, pues, nos dicen que ya por ahí empezamos como hacia la alza, ¿cierto? Vamos a subir un poquito más en el siglo pasado. Y, bueno, pues, llegamos a el periodo, ¿verdad? Bueno, la década, perdón, del 2000. Perdón, al siglo 2000. Y, este, vean que ya empezamos a encontrarnos con años cálidos. De hecho, de los años más cálidos, como ven en este otro gráfico, han sido el 2015, el 2016. Entonces, claramente podemos determinar con estos gráficos que sí, definitivamente en ese periodo de 1 o 200 años, que es un periodo muy corto en la historia del, pues, del planeta, se están dando cambios, este, bastante acelerados. Inclusive, este otro gráfico, ya propiamente sobre concentración de dióxido de carbono, que es un gas que ayuda al efecto invernadero, es decir, a que se caliente nuestro planeta. También vamos notando que se ha empezado, o sea, se ha dado, digamos, desde este registro de 1960 al 2015, que fue el año que vimos en el gráfico anterior, pues, un incremento. Esto es interesante, noten, ¿verdad?, que son como unas crestas. Tenemos, pues, en un mismo periodo de un año, pues, puntos altos, puntos montaña y puntos valles. Esto, bueno, es una variación natural. Normalmente, cuando nuestro planeta se encuentra, digamos, el sur se encuentra en invierno, pues, la parte, o el hemisferio norte está en verano. Entonces, eso es como una oscilación con respecto al dióxido de carbono, ¿verdad?, porque el cambio de estaciones implica, bueno, pues, una serie de consumos de combustibles, este, para calefacciones o para aires acondicionados, aparte de que también, fenológicamente, es como se comportan los árboles, también hay un comportamiento, un cambio de comportamiento, que lo dicta el clima mismo. Ahora hablemos de las cosas raras, que son las que a mí me encantan. Entonces, esta primera cosa rara es los mosquitos. No es que los mosquitos sean una cosa rara. Bueno, en realidad, este, pues, ya sabemos que son bastante molestos, a todos nos encanta, pues, estar en la naturaleza, ¿verdad?, hacer, este, nuestras parrilladas al aire libre, es un momento que necesitamos, pero estos sujetos, por lo general, aparecen, ¿cierto?, ya todos los conocemos. Lo que pasa con estos sujetos es que normalmente ellos están restringidos a cierto territorio del país o del planeta. Ese territorio es, lo que los restringe son las temperaturas. Es decir, a ellos les encanta el clima calientito, playa, costas, porque es un clima que les permite, bueno, establecer o llegar a su adultez más pronto y además madurar sus huevos también pronto. Esto quiere decir que enfermedades como dengue, malaria, fiebre amarilla y demás, pues, por lo general, se establecen en ciertos puntos, este, hot spots del planeta donde esas condiciones se dan. ¿Qué pasa? Que, conforme la temperatura del planeta aumenta, quiere decir que este sujeto que está acá puede pasar de esa línea roja que antes le limitaba e ir más arriba. Empezar a colonizar territorios que antes no podían. Entonces, otro aspecto que empieza a influenciar en su aparición en otros territorios es las lluvias que también son un efecto del cambio climático. Al ampliar su espectro de acción, lo que le permite es empezar a llegar a sitios más poblados y eso hace que cause un problema de salud pública bastante importante. Entonces, este asunto de los mosquitos definitivamente es una de las cosas raras que hay que empezar a ver y hay que empezar a estudiar y darle importancia como un problema de salud pública ocasionado por el cambio climático. Esta es una de las cosas raras que no sé cómo decir, no puedo decir que es que me encanta ni nada, pero me parece muy, muy, muy interesante. En nuestro país pasa que tenemos algunos ríos donde hay, bueno, pues bastantes cocodrilos y demás, caimanes en algunas partes y este, a veces hay quejas de las personas que dicen, bueno, pero es que, ¿por qué hay tantos? Parece que no están controlando las poblaciones, esto se salió de control, por favor, vean a ver qué hace. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí con ellos? ¿Por qué se salió de control la situación? ¿Será por una cuestión que ellos decidieron? No, resulta y acontece que dentro de las maravillas de la naturaleza que la naturaleza hace y que se mantuvo así por tantísimos años, los reptiles en general tienen una condición que hace que cuando ellos ponen sus huevos, o están jugando sus huevos, lo que determina el sexo si son, si sus huevitos van a ser hembras o machos es el calor del entorno. Entonces, estos años conforme son más calientes están determinando o están permitiendo que se desarrollen más machos que hembras y tenemos que ellos son territoriales. Entonces, pensemos ahora en el término de burbuja social que tanto nos están diciendo. Si cada vez tenemos más machos en el mismo río, va a pasar que los territorios que ellos defienden son cada vez más pequeños, cada vez van a estar más juntos y eso eventualmente lleva a conflictos entre ellos, desequilibrio de la población, menos recurso, menos recurso en el sentido de menos hembras, menos alimentación y demás. Y por eso de vez en cuando hay noticias donde dicen vamos para la piscina y de pronto vemos a Don Calimán ahí en la piscina. Entonces, esta es una de las cosas raras que el cambio climático nos puede estar diciendo como forma sintomática definitivamente el cambio climático aquí está. Vamos con la cosa rara número tres. Bueno, entonces tenemos que tenemos dos regiones congeladas en nuestro planeta las que supuestan. Y es evidente hay videos, creo que inclusive hay streamings en vivo de este derretimiento de glaciares. Los cuales inclusive algunos se han podido hasta asociar con aumentos específicos en el nivel del mar. ¿Qué pasa también con esos glaciares? Y no solo los glaciares, también hay ciertos sectores de Siberia que se llaman permafrost que son como una tapa bastante profunda que es de tierra congelada. que han permanecido así por bastantes siglos. Lo que pasa es que bueno, en esta cosa rara hay dos fenómenos. Uno, pues ese derretimiento eventualmente ocasiona un aumento del nivel del mar. Y dos, cuando se dan derretimientos de glaciares o de grandes masas congeladas, en algunos momentos pasa que se liberan virus y bacterias que estaban ahí congelados como podrás decirlo en dormancia ancestrales y reactivados. Recordemos que virus y bacterias son organismos que tienen más que nosotros de vivir en este planeta y pues por lo tanto puede ser que hayan pasado periodos mucho más difíciles y han logrado sobrevivir. Así que si alguien tiene la clave de cómo sobrevivir a catástrofes son definitivamente ellos, pero parece que no son nuestros amigos. Entonces tenemos que tener más bien cuidado de liberarlos. Entonces vamos de que se derriten los polos y llegamos a eso. Cierto. Vamos con la cosa rara número cuatro, la extinción de especies. Si nos han sintonizado y han visto las demás charlas que hemos tenido en muchas, hemos tocado el tema de la biodiversidad porque casualmente este es el tema del Día Mundial del Ambiente en este día. Entonces lo hemos mencionado este tema en el sentido de que normalmente vemos la biodiversidad como un servicio, como un servicio de recreación. Vamos a la playa, me encanta hacer snorkel, me encanta ir al bosque y yo, verdad, pues mi salud mental mejora cuando yo hago esto, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida que esta biodiversidad tiene una serie de servicios de forma completamente gratuita a nuestra existencia y por eso nos tenemos que preocupar por su permanencia en el planeta. Entonces, el cambio climático está afectando fuertemente la biodiversidad. Uno de los ejemplos más importantes o más claros vienen siendo los corales. Es un caso directo. No voy a explicar completamente cómo funciona esto porque tampoco quiero darles una clase de química, pero básicamente en el caso de los corales, cuando el océano trata de absorber el dióxido de carbono que estamos generando por montones, ocurre una reacción química que lo que hace es hacer más ácido el océano, el agua del océano y pues si ya sabemos que los corales están hechos de carbonato, lógicamente lo que genera es que lo disuelve y disuelve también las conchas de muchos moluscos y de muchos crustáceos y demás. Entonces, ven que es una afectación bastante importante. Además, tal vez no podemos decir de forma directa, pero hay algunas especies que se enfrentan a nuestras alteraciones y además el cambio climático. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues por ejemplo, la deforestación y la fragmentación de bosque que el día de ayer tuvimos un webinar sumamente interesante sobre el tema. Entonces, pensemos, por ejemplo, que somos un oso, como vemos aquí en esta imagen, o que somos un jaguar. Cada vez vemos nuestra comunidad más reducida, nuestros recursos y eso me hace, ¿verdad? Bueno, pues, perder esperanza de vida y probablemente inclusive la necesidad de invadir hasta granjas u otros lugares, ¿verdad? Donde yo no debería estar si tuviera mi bosque de forma pristine. No tendría nada que ir a buscar ahí ni con los humanos si todo mi ambiente estuviera en súper buenas condiciones. Y pues también vemos que en esta cosa rara, ¿verdad? La extensión de especies hay especies clave que nos muestran la sensibilidad hacia el cambio climático, como las ranas, son sumamente sensibles. Ellas, el aumento de una temperatura de su hábitat definitivamente se ven sumamente afectadas, aparte de que su hábitat es tan específico que de pronto se da el surgimiento, bueno, pues de patógenos o virus y demás, que nos hace sufrir enfermedades y desaparecer. ¿Ok? De momento, ¿cómo van? Bueno, ¿Emi? ¿Todo bien? Súper, Nati, todo bien por dicho. Ok, 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 porque yo hablo bastante y en algún momento se pueden cansar. Vamos, ah, bueno, perdón, la cosa rara, ya número 4, lo vemos aquí claramente en esta imagen de fragmentación de bosque. Vean que es un periodo sumamente corto, casi que lo que yo tengo de existir en ese planeta y definitivamente pensemos, si yo soy un jaguar viviendo en este espacio en 1984 y de pronto esto es a lo que yo me enfrento, ¿verdad? Como mencionamos, quiere decir que yo ahora voy a ser viviendo en este espacio tan limitado con todos mis primos, hermanos y demás y eso, ¿verdad? Pues limita mi viabilidad genética, ¿cierto? y la posibilidad de mi especie de continuar. Cosa rara, número 5, cambio de estaciones. Resulta y acontece que, pues, los animales y la naturaleza son sumamente sabios, entonces, ellos saben que tienen millones de años donde todo era muy regular, todo se comportaba pues de una forma muy regular, temperaturas muy estándares, entonces, por ejemplo, las ciertas especies de árboles decían, bueno, yo sé que ya para febrero tengo que tener toda mi floración, tengo que tener todo mi árbol cubierto de flores, para eso tengo que perder mis hojas y entonces, definitivamente para febrero me tienen que venir a visitar y polinizarme, ¿cierto? Pero, ¿qué está pasando? Si el clima cambia, quiere decir que el clima que es el que les indica, ¿verdad? estos árboles y más, ¿cuándo tienen que florear? ¿cuándo tienen que botar sus hojas? ¿cuándo tienen que volver a rebrotarlas? Si está cambiando, quiere decir que esas fechas o esos meses donde esas situaciones pasaban, se están despasando. Entonces, pasa y está sucediendo que, por ejemplo, en el periodo cuando una especie de árbol empieza a florear, puede ser que su polinizador todavía siga durmiendo y no aparezca y se pierda el periodo de afloración. Lo mismo pasa, pues, cuando ponen las migraciones. Tenemos migraciones de salmón y tenemos osos que se despiertan tal vez de su hibernación listos para comerse esos salmones y de pronto dicen, bueno, ¿pero qué pasó aquí? Pasaron, me atrasé yo, me desperté antes, me desperté después, ¿verdad? Se desfasaron. Entonces, esta viene siendo una de las cosas raras. Cosa rara número seis. Y esta cosa rara ya empieza a ponerse un poquito tal vez más triste y es la afectación a la salud humana. Pues, el aumento en temperaturas, ¿verdad? Tal vez es más llevadero si tenemos la capacidad económica de todos, es decir, tenemos acceso a un aire acondicionado, a ciertas condiciones, ¿verdad? Que nos pueden permitir sobrellevar veranos muy, muy fuertes oolas de calor. Lo que pasa es que esa no es la realidad de muchísimos, de muchísimas personas en este planeta. Entonces, estos aumentos de temperatura, estas olas de calor vienen, pues, a perturbar patrones de sueño. Vienen a empeorar nuestros estados de ánimo, lo que podría eventualmente, ¿verdad? afectar condiciones de violencia familiar en general. No se puede establecer una correlación, eso es muy importante decir, pero sí se puede determinar, ¿verdad? Que claramente un aumento en la temperatura genera un aumento en el estrés. ¿En qué sentido? Bueno, pues, si lo vemos solamente desde el sentido biológico, vamos a tener estrés hídrico, vamos a sentirnos disgustados por el calor y eso, ¿verdad? Pues, claramente ya es una perturbación y si aparte de eso le asociamos, pues, otras condiciones como, bueno, si hay estrés hídrico, probablemente, yo soy agricultor, perdí todos mis cultivos, eso me genera un estrés, pues, económico, ¿cierto? Un estrés de cómo voy a sobrevivir. Y, pues, esto también lo hemos visto en la alta mortalidad por olas de calor que se han presentado. Y este estrés hídrico también viene a generar una demanda energética. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí quiero que me pongan atención todas las personas que son gerentes o que tienen manejo en alguna empresa, este estrés hídrico no solo me afecta en el sentido de que, bueno, mis colaboradores hoy no se pudieron vallar, entonces que trabajan desde la casa. No. Si tengo estrés hídrico, todo es un estrés hídrico que no es, que no va a pensar en barreras, ¿verdad? Geográfica. No va a decir, mira, es que es Panamá el que tiene falta de agua o es que es Colombia. No. Hay falta de agua y es en una región entera. Y eso probablemente va a generar demanda energética muy alta por el calor. Lo que quiere decir que no se va a suplir esa demanda. Y muy probablemente van a haber apagones, van a haber pérdida de productividad, van a haber pérdida de producto que tienen que ser congelados y demás. Así que, ven que todo está muy ligado. Cosa rara, número siete, y es la migración humana. Definitivamente, estas condiciones de aumento del nivel del mar, aumento, o temperaturas altas, están haciendo que no una pequeña porción, sino millones de comunidades en el mundo se tengan que mudar, se tengan que cambiar porque ya sus zonas de vida son declaradas inhabitables por riesgos climáticos. esto genera desplazamientos humanos. Esos desplazamientos humanos, aparte de que conllevan toda una problemática social, por xenofobia, criminalidad, marginalidad, pobreza, y demás, vienen a generar presión de recursos en las regiones donde se mudan. Si tenemos un país que normalmente estaba habituado a dar agua potable a cinco millones, bueno, pues de pronto con una migración va a tener que abastecer de agua a ocho millones. Pensemos en esa realidad en una situación como la que estamos viviendo ahora mundialmente, ¿cierto? Definitivamente, esta es una de las cosas raras que no debemos dejar de darle importancia y dejar de mirar, ¿verdad? Porque definitivamente toca de las fibras, ¿verdad? de sensibilidad hacia el prójimo, algo que definitivamente no podemos salir de esa pandemia sin volvernos más sensibles y más solidarios y pues por eso tengo la foto, la foto es de Darfur, una región que aparte de que geográficamente por ser una gran masa de tierra alejada de grandes cuerpos de agua, sufren de demasiadas casas de agua y pues muchísimas otras condiciones sociales y políticas que los ponen en mayor riesgo de migración climática. Cosa rara número 8, la desigualdad social y económica. Definitivamente, así como el COVID nos ha venido a demostrar que la pandemia es mundial, pero la forma de sobrevivirla y de sobrellevarla no es igual para todos, el cambio climático también nos está demostrando eso. Nos está demostrando lo único malo que tiene el cambio climático en el sentido digamos de marketing es que no se desarrolla tan rápido como el COVID. No me entiendan, malentiendan, no piensen que es que yo quiero una tragedia, para nada, sino que el cambio climático se está desarrollando pues a un periodo de tiempo bastante lento y eso hace ver a que a veces no se le dé la importancia que tiene. Entonces, veamos que el cambio climático definitivamente afecta a los más vulnerables, poblaciones que tal vez ya viven en marginalidad por debajo de la línea de posibilidades y pues todos esos embates que ya hemos ido mencionando como escasez de agua inmediatamente los afecta porque tal vez viven en regiones que ni siquiera tienen un buen abastecimiento de agua. Si empiezan a escasear los alimentos por una situación climática definitivamente son de los primeros que se van a ver afectados por ¿por qué? Porque los pocos alimentos que se den van a ser más caros y van a ser inaccesibles para estas poblaciones. Entonces, y lo irónico tal vez de esta cosa rara es que casualmente esta porción de la humanidad son de los que menos contribuyen al cambio climático pero son los que más usan. Estas son fotografías de acá de Costa Rica donde vemos claramente que hay personas que se ven obligadas a vivir en zonas donde definitivamente no son habitables son bastante riesgosos y pues claramente cuando se dan eventos meteorológicos extremos son de los más afectados. cosa rara número nueve las pérdidas económicas estas pues normalmente se prestan lamentablemente para posiciones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno sí cada desastre natural huracanes por ejemplo tengo el caso del huracán Florence y Michael que afectaron regiones de Estados Unidos y este es el dato de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial de cuánto fueron o cuánto se estimó la combinación de estos dos fenómenos este ¿qué pasa? que aparte de dar ese dato y decir mira qué tan mal manejado lo manejó súper mal el político es que si yo hubiera estado por eso tienen que votar por mí y se queda ahí. El análisis de estas situaciones tienen que ir más allá tienen que ir más allá porque no es cómo respondió el político tal en el momento no es cómo la comunidad cómo yo presioné para que se firmen y para que se estudien políticas de cambio climático en mi región no puede verse de esa forma tan cortoplacista porque si no vamos a seguir con ese problema así que definitivamente esta es una labor en la que todos tenemos responsabilidad todos tenemos que pensar si yo presiono a mi gobierno local o mi voto si yo me informo yo puedo tratar de que este tipo de situaciones y de pérdidas económicas afecten menos a mi comunidad y a mi localidad. Lógicamente ¿verdad? Pues las pérdidas económicas a veces menos mencionadas son con respecto a la producción alimenticia es decir por ejemplo aquí tenemos un dato que para América Latina y el Caribe entre el 2018 al 2017 se dio una producción de un 8% menos esto definitivamente tiene su cuota de impuestos económicos y bueno pues las olas de calor que generan pérdidas en la capacidad laboral y productiva definitivamente tenemos que ser claros así como lo mencionamos desde la primera diapositiva el calor nos afecta por eso nosotros no aguantamos una fiebre y una calentura superior de ciertos grados Celsius porque si no simplemente no lo soportamos no podemos considerar y pensar que si hace 20 30 años estamos acostumbrados a tener una labor agrícola a la interperie con sol y era sostenida por un periodo de 8 horas que ante estas situaciones climáticas y de olas de calor vamos a considerar que se puede dar de la misma forma definitivamente no y eso también viene a provocar incendios forestales apagones eléctricos escasas de agua para generación y procesos productivos así que definitivamente hay muchos factores del cambio climático que están generando pérdidas económicas pero que lamentablemente no se están analizando de esa forma siempre se desvía la atención de lo que de la realidad de lo que realmente podría estar pasando a otras causas y lamentablemente termina pues a veces en posturas políticas entonces ya hemos hablado ¿verdad? pues de los síntomas las cosas raras y demás entonces ya podemos ir cerrando convencidos una vez más de que definitivamente el cambio climático es una realidad y es pues responsabilidad de todos no podemos decir mira es que el presidente mira es que la Organización Mundial de la Salud la Organización de Naciones Unidas no todos tenemos acción en este cambio climático y es que para eso se hacen y para eso se tienen décadas de estudios de muchos científicos diciéndonos qué debemos hacer o qué tenemos que proyectar entonces ellos nos dicen tenemos varios escenarios proyectados en 2016 que está bien sé que muchos ya de los que estamos el día de hoy acá no vamos a estar pero eso no significa que no tenemos responsabilidad ante eso ¿cierto? si los países no actúan y sobrepasamos un calentamiento de los 2 grados si hacemos políticas actuales ¿verdad? vamos a más bien a contribuir a un calentamiento de 3.6 grados centígrados para el 2100 cada vez vemos que si en la escala cronológica que les he mencionado un aumento de un grado ha generado todas estas cosas raras que hemos visto pensemos cómo se vería un planeta con un aumento a 4.5 o a 3.6 ¿cierto? con todas esas cosas raras que ya hemos mencionado y pues si logramos deberá comprometernos a las promesas o a las proyecciones del Acuerdo de París a 2.7 un poco más llevadero ¿cuál debe ser nuestra meta? o ¿cuál es la meta que se nos pactó en el Acuerdo de París 2015? tratar de mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados apuntando a 1.5 grados ojalá no llegara ahí pero la realidad es que más bien estamos llegando a 3 grados centígrados esto era lo que queríamos para el 2030 o sea en 10 años es nada es verdad como un milisegundo en la historia de la humanidad también el Acuerdo de París buscaba que las emisiones que se tenían medidas para el 2010 se redujeran en un 45% para el 2030 estamos a 10 años de eso y tal vez llegar a hacer carbono neutro para el 2050 para lograr esto se requería reducir nuestras emisiones anuales de 52 gigatoneladas a 25 o sea casi que la mitad cierto entonces el asunto es que como analizamos el principio de cuando vamos al doctor a hacernos el análisis del colesterol y nos dicen no pasas el examen andamos por ahí en temas de emisiones ¿cuáles van a ser esas consecuencias si no hacemos si no logramos mantenernos por debajo de esos dos grados bueno pues el acuerdo parís nos dice ¿verdad? mantenernos debajo de los dos grados apuntar a los 1.5 pero ojalá menos nos dice que si llegamos a aumentar 1.5 grados ¿verdad? vamos a tener que el 14% de la población mundial va a haberse expuesto a olas de calor y a sus consecuencias al menos una vez cada cinco años pero si ese aumento en realidad es de dos grados vamos a tener un 37% veamos que ya eso con respecto a la población mundial es un montón es demasiado casi un 50% ¿qué pasa con el agua? bueno si el aumento es de 1.5 estamos hablando de que al menos 350 millones de personas que habitan en ciudades quedan expuestas a sequías y falta de agua para el 2005 si ese aumento en realidad es de dos grados estaríamos hablando de 410 millones con respecto al nivel del mar tenemos entonces que si el aumento es de 1.5 estaríamos aumentando 40 grados centígrados y si ese aumento es de 2 a 46 y de verdad este pues en regiones por ejemplo Holanda que es un gran país con muchísimas ciudades un aumento de este tipo siendo una región que está bajo el nivel del mar definitivamente implicaría pues la pérdida de muchísimas ciudades una pérdida económica lentísima ¿qué pasa con el rendimiento deportivo? bueno pues en un aumento de 1.5 grados nos veríamos con una reducción productiva de un 3% y si es de 2 grados una reducción del 7% ¿qué es lo que podemos hacer? porque tampoco se trata de verdad de que en este día mundial pues hablemos de solo tragedias y cosas malas ¿no? creo que es un día para motivarnos a la acción definitivamente entonces pues hemos ido hablando muchas cosas y lo más importante es tomar acción de forma individual pero también empezar a militar y empezar a tomar acción a nivel comunitario y a nivel político en mi comunidad empezar a presionar para que ese político que viene que quiere mi voto de verdad traiga obtenga una agenda congruente contra el cambio climático ¿verdad? y que una vez en el poder se le presione para que todas esas promesas las haga cumplir entonces a nivel individual y el día de hoy me gustaría bueno pues dejarles esta serie de recomendaciones una vendría siendo tu huella de traslado y eso creo que me genera un poquito de alegría porque tal vez ahorita después del COVID con la intención de evitar el transporte público pues tal vez promocionemos un poquito más el uso de la bicicleta para evitar esas aglomeraciones y eso vendría siendo una medida sumamente interesante para reducir nuestra huella de traslado reducir nuestra huella de consumo eléctrico de verdad esa es una de las cosas más simples de hacer a nivel individual cuántas veces ponemos a cargar nuestro celular y bueno ya se cargó entonces yo agarro mi celular y dejo el cargador ahí aparte de que es un peligro verdad de explosión ahí sigue consumiendo verdad un consumo fantasma que perfectamente puede ahorrarse nuestro consumo alimenticio es responsable y sostenible ¿qué pasa con esto? bueno tenemos dos escenarios uno a veces nos gusta consumir cosas exóticas este verdad alimentos que han viajado por cientos de kilómetros este porque son cosas únicas y eso no es tan malo o sea somos ciudadanos del mundo y tenemos derecho a comernos cosas interesantes y vacillonas de otras de otras actitudes pero definitivamente sería más responsable de nuestra parte pues promover el consumo local el consumo local tiene dos beneficios uno si su huella de carbono es menor quiere decir que se ha movilizado menos kilómetros para llegar a mi mesa entonces definitivamente tiene una huella ambiental menor y además el hecho de que el periodo de tiempo de que fue cosechado a que llegó a mi mesa es menor definitivamente y nutritivamente es mucho más ventajoso así que esas son dos razones para que movilicemos nuestro consumo alimenticio a uno pues más responsable y sostenible debo responsabilizarme y ser racionalmente el agua esto definitivamente el COVID tiene que reforzarnos muchísimo más ¿verdad? eso ya tiene que ser una norma en Costa Rica pasó algo sumamente interesante y es que se hizo una estadística y un comparativo con respecto a las infecciones por por virus diarréicos en este mismo periodo que se empezó a implementar ¿verdad? el lavado de manos y se determinó que pues algunos no somos tan limpios como creemos somos un poquito pechinitos y no nos estamos lavando bien las manos y eso este reforzamiento del protocolo de lavado de manos vino a reducir esa cantidad de personas que estaban pues asistiendo en este periodo a servicios médicos por diarrea es importantísimo que participes en las acciones de tu comunidad de verdad este no no es este no es ya permitido por así decirlo no es ya bien visto si definitivamente no actúas con tu voz para este movilizar que la comunidad suya empiece a tener y a buscar medidas más sostenibles desde el transporte público que brinda servicio hasta la arborización que se tiene en sus parques comunitarios muchísimas acciones que pueden estarse dando y en las que usted podría tener una voz importantísimo informarse de las agendas ambientales de empresas y de políticos en su país en su comunidad y una vez que hayan visto esa charla verdad espero que les haya gustado mucho que la hice con mucho cariño para ustedes definitivamente ahora su acción su responsabilidad es informar educar y convertirse en parte del cambio y pues eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante voy a dejar de compartir muchísimas gracias Nati súper interesante tenemos una consulta que dice qué tipo de indicadores se pueden usar para mostrar con números las cosas raras del cambio climático qué tipo de indicadores bueno en este aspecto creo que es interesante tal vez monitorear las distintas fuentes científicas porque como ves esos indicadores de cosas raras van o tienen fuentes muy diversas verdad el de los caimanes es propiamente un estudio por biólogos este el de los mosquitos bueno pues puede ser por epidemiólogos entonces creo que para lograr entender y sistematizar la información de las cosas raras hay que de verdad este investigar una serie de fuentes bastante diversas yo siento que eso es un proceso sumamente divertido así que no lo voy a privar de eso y pues definitivamente la verdad seguir seguirme o contactarme a mí me encanta hablar de este tema investigar muchísimo ecos este me da a mí el espacio me da mi invito a estas cosas y por eso les agradezco un montón para que yo hable y este les comente y les cuente de una forma pues más clara y cotidiana cosas que tal vez están redactadas en un artículo científico bastante verdad complejo y lleno de estadística pero que fácilmente se puede traducir a esto que hemos hablado el día de hoy super bien más bien me surgieron dos preguntas más dice ¿considera usted que existen otras cosas raras que no fuese mencionado en dicha presentación? sí claro definitivamente hay muchísimas más este claro el día de hoy solamente tengo una horita porque no puedo hablar más y además la voz ya no me daría más pero sí claro hay muchísimas cosas raras y hay muchas cosas raras que no están siendo investigadas así que si usted tiene la oportunidad de ser ese investigador esa persona que encuentra verdad esa conexión entre algo que estaba pasando hace décadas que funcionaba de cierta forma y ahora ya no en la naturaleza en donde sea sea definitivamente yo lo invito a ser la persona que le dé voz a esa cosa rara que ahorita nadie está visualizando crear un cambio dice y una última pregunta dice qué propuestas se pueden aplicar en una empresa para apoyar a la comunidad bueno eso es sumamente interesante y importante ¿qué pasa? a veces con las empresas dependiendo de donde estén ubicadas tenemos pues la el problema o no no sé si decirle problema pero la visión o la burbuja de que como yo estoy aquí en mi oficentro verdad con aire acondicionado cuando hace calor lo bajan cuando hace un poquito de frío si está lloviendo pues tengo un parqueo este techado entonces no me mojo entonces cuando tengo esa realidad a veces se me va a dificultar darme cuenta que ahí nomás a escasos metros eh alguien si está siendo viéndose afectado por ese clima extremo ¿cierto? entonces ¿qué pasaría? o ¿cuál tendría siendo mi recomendación? mi recomendación definitivamente vendría siendo ok soy una empresa comprometida quiero que mis colaboradores de verdad se salgan de esta burbuja de protección que yo les doy y se encuentren con la realidad buscar a esos gobiernos locales buscar a esas organizaciones locales y definitivamente involucrarme porque eh es una realidad increíble que a veces a escasos metros alguien la está pasando un poquito más mal que yo eh por una lluvia y este y yo no estoy tal vez dando o haciendo mi parte pudiendo hacerlo ahí les han sido surgiendo la duda vamos a ver que te las enseño dice ¿sería importante decir que los caimanes llegarían a extinguirse? bueno pues aquí hay dos fuerzas tal vez que podrían estar actuando ¿verdad? primero la competencia entre ellos porque como les mencionaba ¿verdad? los los territorios ahora son cada vez más reducidos entonces entre ellos se atacan eh lógicamente los más jóvenes los juveniles y los más viejitos ¿verdad? pues van a tener una esperanza de vida menor eh y eso les reduce su población y luego está el otro factor que es el ser humano poco informado que dice no quíteme los caimanes ¿cómo es posible? que están llegando a la piscina de mi hotel ¡mátenlos! ¿verdad? y entonces eh esa es una una presión también y está pasando no es que quiera ser dramática pero es la realidad pero sí es algo que está pasando y la otra sería ¿qué podemos hacer para que Costa Rica la bandera azul sea obligatoria en el sistema educativo? bueno eh si no me equivoco bandera azul tiene muchísimas categorías dentro de ellas hay una de sistemas educativos bandera azul tiene una particularidad que a mí me encanta y es que hace que la educación se lleve a los adultos porque siempre se tiene el mito de que es que hay que educar a los niños porque los niños son el futuro ¿cuántos años llevamos con esa historia de que los niños son el futuro? casi que desde que yo nací y veanme aquí estoy educando a ustedes adultos los adultos son los que tienen la capacidad de cambiar porque son los que tienen el poder adquisitivo son los que toman decisiones no podemos esperarnos 10, 20 años a ver si esos niños de verdad eh de verdad les entró el mensaje de verdad van a tomar acciones no podemos hacerlo y además como educadora ambiental también les puedo decir que a veces pasa que se les da educación ambiental a los niños y los niños llegan a sus casas y el mensaje de sus papás es eso es una ridícula ¿para qué vamos a reciclar? ¿para qué vamos a separar? a ver si de por sí la municipalidad ni siquiera se lo lleva entonces a veces ese esfuerzo se pierde ahí así que definitivamente esa historia de que hay que educar a los niños y esperarnos nosotros los adultos sin hacer nada no es cierto hay que actuar ya tenemos una última consulta ¿se ha contemplado después de lo que congreso hayan asociaciones con las empresas participantes para ayudarnos a colaborar con el cambio climático? bueno pues definitivamente está bien siendo una idea hermosa que alguien está planteando me gustaría tal vez que deje ahí ¿verdad? pues su contacto sería algo maravilloso de hacer definitivamente habría ¿verdad? pues que abordar muchísimos aspectos en especial ahora ¿verdad? con esta nueva realidad sobre posibilidad este rango de acción necesidades y demás pero creo que es algo que es de suma importancia y de suma utilidad en este momento muchísimas gracias Nati de hecho te han felicitado mucho en la presentación gracias que les haya gustado creo que el material les queda ahí el contacto mío si no creo que no pero si no igual a través de consultoría me pueden contactar para cualquier charla o demás que gusten muchísimo gusto y pues de verdad de nuevo invitarlos a vivir este día mundial del ambiente de una forma diferente con un aprendizaje que tal vez no tenía y hacer actores de cambio muchísimas gracias Nati cualquier consulta o duda que quieran contactarla el correo de ella es natalia.alfaro arroba consultoriaecos.com y ahí con cualquier cosita ella las estará ayudando una vez más muchísimas gracias en nombre de los de consultoría Ecos Universidad Técnica Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Antioquía les damos las gracias por haber participado en esta charla les agradecemos muchísimo por esta valiosa exposición y les invitamos a seguir disfrutando las actividades del ECO Congreso ahorita a las 10.30 de la mañana se estarán dando contaminantes de preocupación a cargo del señor Carlos Fidel muchísimas gracias por participar y gracias a ustedes Nati a ustedes que tengan una feliz tarde y no se pierdan el resto de actividades y charlas que se vienen súper interesantes muchísimas gracias hasta luego y y y y y y y y